La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Chanel Rosa Chupani, quien es director del Seguro Nacional de Salud, CENASA. Buenos días, Chanel. Buenos días, bienvenido. Y a los amigos televidentes. Un placer tener este programa, especialmente 16 de agosto, cercano ya a época de balance. Y bien vale la pena evaluar cómo ha crecido CENASA, qué cubre CENASA hoy en día a la población y lo que significa CENASA para la población más pobre. Mire, yo creo que es una época propicia, como tuve enseñado Ramón, para pasar balance por dos razones. Primero porque estamos en el quinto aniversario del gobierno y primer año de la segunda gestión. Y segundo, porque CENASA este mes cumple 15 años ya. Dios mío, una quinceañera. Exactamente. Entonces, es una época, como digo, importante para pasar balance. Yo creo que en los últimos años nosotros hemos tenido algunos hitos importantes. Estamos en este momento ejecutando eficiente y exitosamente todo el tema de traspaso a las Fuerzas Armadas, que como ustedes comprenderán, es un proceso difícil porque estamos tratando de 100 mil y pico de personas. Muy ambiciosa. De una ADEOSA. Ya eso se ha completado. ¿Eso se completó este año? Se completó ya. Ya no tenemos 104 mil personas militares y familiares en CENASA. Igualmente nosotros asumimos la deuda que tenía la ADEOSA de las Fuerzas Armadas, alrededor de 70 millones de pesos, con prestadores. Fueron pagados por CENASA. Es decir, que ahí no hay ningún tipo de problema. Ya se había completado todo el proceso que tiene que ver con la Policía Nacional. También. ¿La Policía de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 64 mil personas. Entre policías... 64 mil más ciento y pico de mil. Exacto. Exacto. 64 mil. O sea, que estamos hablando de 180 mil ciudadanos y ciudadanas, que anteriormente tenían una cobertura muy limitada. Ustedes recuerdan que la cobertura en la Policía y en la Fuerza Armada estaba limitada por la cantidad de prestadores que tenían a nivel nacional, que no se podía comparar con la red que tiene CENASA, de 7 mil prestadores. Y entonces, pergón, Chanel, ¿y los hospitales que ellos tenían de la Fuerza Armada? Los hospitales, magníficos, le está yendo porque CENASA ahora lo contrató. Entran en la red. Si usted, la semana pasada, por ejemplo, la Policía Nacional inauguró una moderna sala de diálisis para pacientes con diálisis, y esa sala, eso ha sido posible porque CENASA de compra de servicios de salud a ese hospital. Igualmente, ya ampliaron su emergencia e hicieron una emergencia pediátrica. O sea, y eso es con los recursos, con parte de los recursos que CENASA te transfiere mensualmente, que no es una transferencia, es una compra de servicios. Ayudan a servicios y nosotros les pagamos. Exacto. En el caso de los policías y militares específicamente, ¿qué tipo, además de la red, que es mucho más amplia, hasta dónde llega ese seguro? ¿Qué les cubre? Mira, ellos tienen el régimen contributivo, la seguridad social. Y lo importante es compararlo con la cobertura que tenían anteriormente. Anteriormente, un policía, un miembro de la Fuerza Armada, tenía, por ejemplo, para enfermedades catastróficas, 250 mil pesos al año. Ahora tienen el millón de pesos que tienen por enfermedades, por cada tipo de enfermedades catastróficas que puedan tener en el año. En segundo lugar, tenían limitaciones en cobertura de medio diagnóstico. Tenían limitaciones de 15 consultas al año, ahora no tienen limitaciones de consulta. Tenían limitaciones en cuidados intensivos, ahora no tienen hasta al millón de pesos en cuidados intensivos. Es decir, que hay una serie de elementos que hacen, que agregan valor a este traspaso de policías y militares. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes. Luego también está todo el tema del régimen subsidiado, que como ustedes saben, tenemos más de 3 millones de personas afiliadas. El noventa y tanto por ciento de la población es objetivo de ese régimen. Hoy se firma en Palacio un convenio que es importantísimo, que tiene que ver básicamente con facilitar la documentación de personas, de aquellos niños que nacen en los hospitales públicos. Porque yo siempre les recuerdo que aquellas franjas que a nosotros nos quedan por afiliar, población pobre, básicamente son personas que no tienen ningún tipo de documentación. Que no tienen ninguna documentación. Entonces, eso es importante. Entonces, a partir de ahora, desde los hospitales van a salir con su acta de nacimiento. Exacto, con su acta de nacimiento. Esa es la idea. Quiero decir, reitero, tenemos más de 3 millones de 200 mil personas afiliadas en el suciedad, un millón 100 mil han sido afiliados en estos últimos cinco años. Y es importante también, ya no solamente el tema de la afiliación, no solamente el tema de la afiliación, sino ¿qué contenido nosotros damos a esa afiliación? Nosotros, si ustedes recuerdan, la semana pasada, nosotros nos hicimos un lanzamiento a nivel nacional de una estrategia que nosotros hemos llamado Círculo Comunitario de Salud. ¿Qué son Círculo Comunitario de Salud? Es, reitero, una estrategia que se nos ha diseñado y puesta en ejecución para combatir en principio dos enfermedades que están atacando a la población dominicana de forma sustancial. Estamos hablando de diabetes e hipertensión. Nosotros estamos agrupando en esos círculos a aquellos afiliados y afiliadas que en este momento hemos detectado que tienen diabetes e hipertensión. ¿Y qué están haciendo con ellos? Estamos hablando de 960 mil personas. Wow, 960. Exacto, 960 mil personas a nivel nacional de los afiliados nuestros. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero agruparlos, reitero, en esos círculos, esos círculos comunitarios. Luego, garantizarles su medicamento mensual. Ellos están asignados a unidad de atención primaria, su medicamento mensual, que ese médico esté presente ahí. Y ahora estamos haciendo acuerdos con organizaciones no gubernamentales y con el propio Servicio Nacional de Salud de forma tal que por lo menos dos veces al mes un cardiólogo vaya a esa junta, que como ustedes saben lo que hay es un médico general, en muchas ocasiones un médico pasante. La idea es acercar la salud a la población, no es que la población, y con eso de concentrarlo, de concentrarlo en los hospitales, que de hecho ya en gran medida están desconcentrados. Nosotros estamos creando una base de datos con esa población, tenemos dirección, teléfono. Por ejemplo, nosotros hicimos una intervención en la Nueva Barquita. Nueva Barquita nosotros sabemos ya, toda la población que está ahí, qué sufre, dónde vive esa persona, su número de teléfono, y quedamos creando una gran base de datos con esa información. Nosotros llamamos a la persona, mire usted fue esta semana, este mes a buscar su medicamento, por qué no ha pasado, ese tipo de cosas. O sea, el hecho de darle seguimiento es bastante personalizado a ese grupo de personas. Es un proyecto bastante ambicioso, yo creo que es un proyecto, proyecto Nación, que pretende... En todo el país. En todo el país. Pretende cambiar el perfil epidemiológico de la población dominicana en relación a esas dos enfermedades. Este mes, precisamente, vamos a firmar con el ministro de Educación, la licenciadora Baja, un acuerdo para un proyecto que hemos denominado Escuela Libre de Carie. Nosotros vamos a hacer intervenciones a nivel nacional con los niños y niñas de las escuelas públicas para tratar todo el tema odontológico. Ese es un acuerdo que vamos a comenzar en dos regiones. Vamos a comenzar la región 3, que comprende Hermana Mirabal, Provincia Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná. Y la región 6, que comprende San Juan de la Maguana, Elía Piña y Yaso. Entonces, bajo ese acuerdo, nosotros vamos a visitar las escuelas, vamos a tener unidades móviles odontológicas, conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud, para brindarle atención a esos niños. Pero no son operativos, sino que cada niño va a tener una ficha en su escuela para darle seguimiento, que es su odontólogo de seguimiento, entonces a través de esa ficha, de esa ficha. Como ven, es un conjunto de actividades que estamos haciendo para darle, reitero, contenido a esta afiliación ya. Chaynil, ¿y cómo con un cápita tan bajo usted puede hacer tantas cosas? Yo digo bajo porque yo digo la queja de la Ejecuta Privada, de que la cápita no la ajusta. No, yo creo que es importante la sinergia y la coordinación institucional. Por ejemplo, en este caso, de Escuela Libre Concario, estamos haciendo con el Servicio Nacional de Salud, que aporta a los odontólogos, nosotros aportamos los recursos para la logística y compra de los insumos, y la educación, que aporte ya todo lo que tiene que ver con la logística para el mantenimiento de los récords y ese tipo de cosas. Yo creo que eso nos permite a nosotros, esa interrelación con demás instituciones, nos permite, y está el caso, por ejemplo, de Promesa, nosotros tenemos un acuerdo con Promesa, y Promesa nos compra los medicamentos a nosotros, o sea, esa no compra los medicamentos, y nosotros ahí ahorramos muchísimo porque hay una economía de escala. No es lo mismo que si lo compramos nosotros directamente, que si lo compra Promesa, que es el gran comprador del Estado Dominicano. Entonces, hay una serie de acciones así de ese tipo. El hecho de que tú tengas también tres millones de afiliados, te permite tener tarifas más bajas en centros de salud para la población afiliada, porque tú tienes un volumen importante de afiliados. Con tu permiso, Chanel Rosa Chupani, director de Senasa. Continuamos en unos minutos luego de la pausa comercial, tenemos todavía muchas preguntas de interés y respuestas de interés también al funcionamiento y cómo ha mejorado notablemente el tema de la salud y del régimen subsidiado. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Chanel Rosa Chupani, quien es el director del Seguro Nacional de Salud de Senasa. En la pausa, yo pienso que es importante compartir con los televidentes, estábamos hablando de un tema interesante, porque hay mucho apetito de la población por estar en Senasa. Sí. Y justamente, los empleados privados, ¿qué porcentaje tienen que usted asegurar? Sí, nosotros tenemos alrededor del 32% de nuestros empleados, nuestros afiliados, en el M contributivo, son de empresas privadas. O sea, hay empresas públicas, hay empresas privadas, o sea, para toda la... Pero tiene que ser en una empresa. Yo te preguntaba de los planes individuales. Los planes individuales. No. Porque los planes individuales un poco contradicen la esencia de Senasa, porque Senasa no tiene exclusiones, los planes de complementaje voluntarios tienen exclusiones muchas veces, y eso, reitero, contradice un poco la esencia de la institución. Es decir, perdón, tú diste el dato que usted tiene 3.200.000 en el plan subsidiado. Entonces, en el plan contributivo... 830 mil más o menos, 840 mil. ¿Y qué porcentaje son? Estamos hablando de más de 4 millones de personas afiliadas. ¿Y qué porcentaje son empleados privados? A alrededor del 32%. Entonces tienen casi 4 millones de personas afiliadas. Más de 4 millones de personas afiliadas, claro. Estamos hablando del 40% de la población dominicana. Una cartera importante. Y yo creo que en este aniversario, Ramón, Jacqueline, de estos 15 años en Asa, yo creo que eso hay que celebrarlo. Nosotros tenemos... Porque se arrancó de cero. Suscidiado era cero. Seguimos en el 70... En el 2004 eran 70 mil afiliados en el régimen asociado en dos provincias, Barahona y Bauruco. Nosotros en este... Y quiero que me permitan, en este decimunquinto aniversario hemos querido hacer un programa bastante educativo. Haciendo énfasis en el tema educativo. Y en ese sentido, mañana nosotros inauguramos un seminario de dos días. Mañana martes y el miércoles. Mañana martes tenemos en la noche una conferencia con la directora de FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud de Chile, que es el Seguro Público. Y la conferencia tiene como título, el seminario tiene como título la importancia de los seguros públicos como protección, como mecanismo de protección social en América Latina. Y Janet Vega llega mañana, llega hoy, mañana estará con nosotros en esa conferencia. ¿Cómo se llama, perdón? El título, la importancia de los seguros públicos como mecanismo de protección social en América Latina. Ella estará con nosotros y el martes, todo el miércoles, estará con nosotros, bueno, un consultor, principal consultor de OPS en todo el tema de financiamiento y aseguramiento. Y también estará el director de la Secretaría de Salud Pública de Bogotá, el doctor Luis Morales. Estaremos discutiendo durante estos dos de ese día y la noche del martes. Eso ya forma parte de las actividades de aniversario. También tenemos una, vamos a poner en circulación un estudio que financiamos con UFA, con el Fondo de las Naciones Unidas para la población, donde se demuestra el costo de la planificación familiar versus embarazo no deseado, que yo creo que va a ser bastante impacto. Acabamos de financiar un estudio para la Sociedad Dominicana de Cardiología, que también vamos a presentar ya a profundidad, donde se muestra el impacto que tiene la población dominicana todo el tema de la hipertensión anterior. Es decir, vamos a sacar una revista también próximamente, vamos a lanzar los boletines estadísticos de Senasa de los últimos tres años, vamos a lanzar un libro que se llama 100 respuestas sobre Senasa, donde están las 100 respuestas, las 100 preguntas más frecuentes que se hacen en la institución. Un poco para que la gente conozca, la población dominicana conozca sobre Senasa. Es decir, hay un conjunto de actividades todo de corte educativo como le he dicho que nosotros queremos implementar en este decimos quinto aniversario de la institución. Channel, ¿cuáles son las metas pensando un poquito más para adelante, vamos a decir, pensando en el 2020 en términos del régimen subsidiado? Mira, ya el régimen subsidiado, Ramón, en términos de afiliación, nosotros creemos que las metas ya no son ambiciosas. O sea, hay gente que entra, que sale de... No son ambiciosas, nosotros hemos cubierto ya como decían. Ya está cubierto. Estamos 90 y tanto por ciento a la población afiliada. Yo creo que ahora lo que hay que dar es mucho contenido, se iría dando contenido a esa afiliación. No es la afiliación no es el objetivo. El objetivo es que esa población se mantenga sana, que tenga protección financiera, eso es importante porque se nace un seguro que brinda protección financiera a sus afiliados frente a una enfermedad catastrófica, frente a una enfermedad común que sirva como mecanismo de protección financiera. Eso es lo más importante que tenemos ahora por el momento y es con estos programas que he mencionado. Ya el problema ya no es que necesito afiliar un medio millón. Claro, es que yo voy a hacer con esa afiliación que tengo afiliada hoy día. O sea, cómo nosotros llegamos a esa población, cómo incidimos, cómo cambiamos perfiles epidemiológicos. Lógicamente, eso no es una tarea solo de SENASA, es una tarea de todo el sector, del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, de promesas, de políticas públicas al interior del sector. Pero vamos empujando. Y en el caso del contributivo, usted no se traza metas de seguir. Igual, claro que sí, pero igual, ahí también tenemos un programa similar que vamos a lanzar, se llama SENASA Contigo, con esa parte de la población. Que luego le damos más detalles, pero es una cuestión bien, es un programa bien impactante que nosotros creemos que va a ser de agrado a esa parte de la población. Bueno, una persona en el reino subsidiado tiene que usar la red pública. Red pública y también los patronatos. Y los patronatos. Pero también... Es una gran cosa porque había miedo de los patronatos. Sí, los patronatos son los principales aliados de nosotros todos. Sí. Todos a nivel nacional. Pero en algunos lugares nosotros tenemos centros privados contratados para en caso de que el sector público no tenga contratados esos servicios. Por ejemplo, imágenes sobre todo. Y un caso concreto, en Puerto Plata, la semana pasada hubo un problema en el hospital que está en reparación el tema, todo el tema del área de diálisis y nosotros hicimos con nuestros pacientes, 30 pacientes de Senasa, nosotros les damos a un centro privado que tiene esos mismos servicios y no perdieron en un momento sus sesiones de diálisis. Ok. ¿Y cómo ha respondido la gente a pasar de no tener un seguro médico a tenerlo? Mira... Porque... Yo pregunto eso por lo que los expertos llaman la sinestrialidad. Sí, claro. De que la gente comienza y va al médico y se hace todo y entonces... No, y también hay gente que va y se afila cuando está enfermo, o sea, ese tipo de cosas. Exacto. Pero yo creo... ¿Cuál ha sido la experiencia? Nosotros hicimos una encuesta que no la hemos dado a conocer y ahora estoy dándolo por primera vez a ver los números con Gallo sobre satisfacción del régimen subsidiado. Los afilados del régimen subsidiado expresan el nivel más alto de satisfacción de todos los regímenes de todas las herencias. O sea, más de un 90%. Porque no tenían, no tenían nada. Pero además, es como me decía el otro día alguien del patronato por ejemplo del oncológico. Antes tuve una persona con un diagnóstico de cáncer que iba para su casa vender lo poco que tenía o tenía que... o no continuaba el tratamiento. Hoy día, señores, nosotros pagamos más de 100 millones de pesos mensuales por tratamiento de cáncer oncológico. Más de 100 millones de pesos mensuales. Más de 100 millones de pesos mensuales. Así es. A esa población. Y esa población subsidiada, ¿de qué manera se determina que califica para ser subsidiada? A través del SUBEN se califica, el SUBEN hace un levantamiento del hogar y a través de una serie de indicadores que tienen un formulario califican, determina si la persona califica o no para el régimen subsidiado. Por supuesto, hay también una autoevaluación prácticamente... Ahora el SUBEN está haciendo un levantamiento, este año va a hacer un levantamiento a nivel nacional de revisión de esa cartera, de esa población que está afiliada al SUBEN, a SENASA y a otros programas sociales. Es una actualización que yo creo que va a ser importante. Porque a lo mejor una persona sube de nivel y ya no requiere subsidio. Por supuesto, en tema de salud es muy delicado porque, por ejemplo, una persona que esté en tratamiento continuo, tú no le puedes quitar su seguro porque ya es un derecho adquirido que tiene. Exacto. Qué caro que son los tratamientos. Chanel, en el caso de la captación para el régimen contributivo, ¿se está trabajando en eso? ¿Hay un equipo o trabaja en eso? Nosotros tenemos todo un equipo separado del régimen subsidiado que trabaja únicamente con el régimen contributivo, son personas especializadas que van a las empresas, que trabajan con instituciones del gobierno, que le dan seguimiento. Una vez se han afiliado personas determinadas empresas, damos seguimiento también a esas personas que están afiliadas en esas empresas. Es decir, hemos tratado de ser lo más integral posible. La institución, mire, nosotros comenzamos el viernes pasado un curso para 45 funcionarios del SENASA sobre un diplomado en Barna, sobre todo el tema de planificación estratégica y todo este tipo. Es el segundo curso de este tipo que hacemos en esa institución, como ustedes saben, que es una institución de bastante prestigio en el país, en todo el tema, en todo otro tipo de temas. Es una capacitación con profesores internacionales, todos, y exclusivo para funcionarios de SENASA. Ahí tenemos, reitero, 45 personas que ya iniciaron su capacitación en estos temas el pasado viernes. Chanel, ¿de cuánto estamos hablando desde el presupuesto de SENASA? Alrededor de 17 mil millones de pesos. 17 mil millones de pesos. Eso incluye contributivo, incluye subsidiado, y una cosa también muy importante que me olvidaba comentar, es que también están con nosotros los pensionados de las Fuerzas Armadas y sus familiares y los pensionados de la policía. Es decir, que no solamente son los mismos activos, sino que no hemos dejado desamparados, pero, perdón, esos pensionados no llegaron con su mochila, es una carga para ustedes. No, porque ellos pagan su seguro, ellos pagan su seguro, si es un descuento, exactamente se le hace, pero lo importante es que en este momento no están desprotegidos, y ahí tenemos ya 40 mil pensionados. 40 mil pensionados. Recuerden también, ahí están los pensionados del sector salud, que fueron pensionados de acuerdo al último, el decreto del señor presidente, que se hizo bajo los acuerdos con los gremios del sector salud. Ok. Y esos pensionados el gobierno aporta el cápita. No, en una parte aporta que son los pensionados de Hacienda, en la otra parte se cubre íntegramente el pensionado, pero puede afilar a sus familiares también directos. Ahora, Chanel, la ambición principal desde que inició la ley de seguridad social es que haya cobertura. En el caso de Senasa, en el régimen subsidiado hay una cobertura de más de un 90%. Exactamente. ¿Hacia dónde es que va la meta? Ya están incluidos, pero ¿qué queremos? Hay una meta de gobierno y es que a final de estos cuatro años el 90%, por lo menos el 90% de la población dominicana esté asegurada a la seguridad social. Y yo creo que vamos a caminar camino a eso. Yo creo que hay que retomar todo el tema del régimen contributivo y suicidado y aquella parte de la población informal que hoy día no tiene seguridad social, que es la que aún no queda por afiliar. Pero que no depende de Senasa. No depende del Consejo. Eso depende del Consejo, exacto. Pero nosotros vamos a empujar este tipo de afiliación porque ya yo creo que hay que seguir... Ya con eso se cubriría casi el 100%. Sí, pero yo digo Chanel porque tú decías hace unos minutos que ahora hay que darle contenido. Ya están afiliados pero hay que darle contenido. Y uno de esos contenidos es que se pueda mejorar la salud. Ah, bueno, claro. Miren, ya una de las también un elemento importante y como dice Ramón no depende de Senasa es que es importante la revisión del catálogo de prestaciones, es decir, de aquellas cosas que el sistema del Seguro Familiar de Salud debe garantizar a su población afiliada que como ustedes saben no se actualiza desde el año 2007 excepto algunos procedimientos y de ese año 2007 hacia acá ha avanzado la medicina muchísimo. Hay nuevos procedimientos etcétera. Yo creo que es importante el estudio diagnóstico fundamentalmente y yo creo que en algunos casos son mucho más costo efectivo y yo nosotros consideramos en Senasa que es importante la inclusión de esos estudios aquellos que se demuestren su costo efectividad y la educación y todo el tema de la educación por supuesto yo creo que es la gran tarea nacional. Y la parte de la rehabilitación de hospitales que el gobierno se ha empacado en rehabilitar 50 hospitales algunos parece que han venido a la velocidad eso no afecta la prestación de servicios. Si yo te diría que no afecta te estaría mintiendo claro que afecta en algún sentido nosotros como te digo hemos tratado de que esos efectos sean los menos dañidos posibles para la población que causa el menor daño posible y te decía un caso concreto el hospital de Puerto Plata que en este momento Ricardo Limardo que en este momento está en reparación nosotros había un problema con el tema de diálisis y nosotros trasladamos a esos pacientes a un centro privado de diálisis en algunos lugares hemos contratado también servicios con el sector privado con Macorín Agua Santiago etcétera para aquellos procedimientos de mayor demanda de servicios de salud tú hablabas ahorita de un estudio del embarazo y del embarazo de los adolescentes ¿tienen en mente alguna campaña? sí ese es un tema crítico y que nosotros en Senasa lo vivimos diariamente el tema de embarazo de los adolescentes claro tú vas a un hospital y te encuentras con niños amamantando niños entonces es una forma es un círculo vicioso de reproducción de pobreza importante yo creo que ahí también hay que incidir reitero nosotros damos los números pues manejamos la información manejamos la población pero está también un tema de políticas públicas del sector salud y también de otros sectores de educación etcétera nos resta agradecer a Cháñez Rosa Chupani que siempre nos refresca la mañana comenzando la semana con noticias muy positivas porque uno se siente muy orgulloso del Senasa porque siempre se ha dicho que el sector público es ineficiente sí yo creo que aquí con Senasa y otra y reitero somos la ARS de más bajo gasto administrativo de todo el sector de más bajo gasto administrativo 8.2% de nuestro gasto administrativo ahora en la actualidad y cuando recuerden que el máximo que se permite es un 10% ARS que maneja un 11% ustedes cumplen con los parámetros que le exigen claro igual que a todos claro nosotros tenemos la Cisarrí mudada en Senasa yo digo lo consideramos parte de la plantilla ya de la institución pero es bueno yo creo que el tema regulatorio es bueno y no hay que esa es la ventaja de cuando es gerencia porque mucha gente pensaría bueno en Senasa debe de haber un médico un economista un gerente y el equipo también es importante yo creo que en Senasa hay un equipo cuya principal característica es la pasión yo creo que la razón por la cual nosotros trabajamos nos impulsa y es que estamos trabajando con población vulnerable igualmente con población del régimen contributivo pero que que espera mucho de nosotros y que nosotros decimos garantizamos salud pero también en Senasa nosotros construimos derechos somos una institución de derechos donde la gente ejerce un derecho fundamental como la salud y que sabe que no es una dádiva sino que el Estado paga por ello para que nosotros podamos servirle y garantizar esa salud eso es fundamental en la institución definitivamente muchísimas gracias de nuevo Chanelle Rosario gracias Chanelle felicitaciones y éxitos en los 15 años de Senasa muchas gracias nos vamos a comerciales amables televidentes a la recta final del telematutino 11 a la recta final